Hola, muy buenas compañeros y compañeras de YouTube Un día más con un nuevo tutorial Hoy con un tema del gran Jimi Hendrix Hey Yo Paso a hacer el tema completo y luego paso a explicarlo a diferentes partes Como suelo hacer siempre, ¿vale? Venga, gracias, bienvenidos Gracias, bienvenidos Gracias, bienvenidos Vale, muy bien, pues ese es el tema que vamos a hacer, las diferentes partes que va a llevar la canción, ¿no? Bien, empezamos por el principio, por supuesto, con la introducción La introducción sería de la siguiente manera Bueno, no hay problema para ver lo que voy haciendo porque os pondré el tabulado, como siempre hago Para que lo vayáis viendo, ¿vale? Muy bien, ponemos el dedo 1 en el tercer traste de la cuerda 2 Y hacemos un arrastre o un slide hacia el 5 Hacemos así Pero tocando las cuerdas segunda y primera ¿Vale? Eso es, muy bien, así Y ahora lo haríamos al revés, del 5 al 3 ¿Vale? O sea que esto sería así Ahora cogemos el dedo 2 que tenemos libre, lo colocamos en el cuarto traste de la tercera cuerda Y hacemos un slide o un arrastre hacia el traste 2 de la misma cuerda ¿Vale? Y un pellizco o pull para soltar la cuerda ¿Vale? O sea que sería así ¿Vale? Y un golpe con el 1 en el segundo traste de la cuarta Ahí O sea que esto completo despacio sería así ¿Vale? Y ahora lo único que nos quedaría sería un golpe en la sexta Al aire Vas a hacerlo despacio Y lo veis ¿Vale? Muy bien Pues eso es ¿Vale? Muy bien Pasamos, seguimos Para seguir con esto Ahora haríamos Ya hemos terminado con la sexta al aire Cogemos el dedo 2 Lo ponemos en el cuarto traste de la quinta cuerda Y hacemos un arrastre hacia el quinto traste ¿Vale? Esto simplemente Ahora tocamos la sexta cuerda Y tocamos quinta y cuarta Poniendo el dedo 3 debajo del 2 en el quinto traste de la cuarta Y tocamos junto ¿Vale? O sea que hemos hecho esto El cuarto traste un arrastre Sexta cuerda al aire Y tocamos quinta y cuarta ¿Vale? Comprendido ¿No? Ahora otra vez sexta al aire Movemos todo un traste hacia atrás Sexta cuerda otra vez Y al traste 2 Con lo mismo ¿Vale? Muy bien O sea que esto despacio sería ¿Vale? Venga Seguimos Ahora vamos a hacer unos ligados Que es esto Que es esto Sería hacer esto ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Dedo 2 Tocamos al aire la quinta cuerda Y aspercutimos Sin tocar otro golpe de púa ¿Eh? Y cuarta al aire Y aire la quinta ¿Vale? Lo hacemos dos veces El El ligado Aire Quinta Cuarta Aire ¿Vale? Muy bien Voy a hacer todo lo que he hecho Despacio Para que lo veáis ¿Eh? Lo podéis seguir Un Dos Y ¿Vale? Muy bien Pues ahora vamos a hacer Los acordes que lleva ¿Qué acordes lleva? Pues llevará El do Que lo conocemos Claro De anteriores De anteriores canciones El sol El re mayor Todos son mayores ¿Eh? El la Y el mi ¿Vale? Muy bien Acordes fáciles Ningún tipo de cejilla Ni nada Muy bien ¿Y el ritmo que vamos a hacer ¿Cómo es? Pues el ritmo que vamos a hacer Es Pegándole En el bajo O la parte O las cuerdas altas Del acorde Dos veces Y un golpe Hacia abajo Desrasgado Menos en mi Que en mi Vamos a hacer algo diferente Pero en los acordes Do Sol Re La Es igual Aunque podéis hacerle Un adorno también Que sería Hacer una subida Hacia arriba ¿Vale? O se podría hacer así La subida Arriba y abajo O sea que hacíamos ¿Vale? Eso también lo podemos hacer Y darle un poquito más De movilidad A los acordes Escucharlo así Pero cuando llegamos al mi Vamos a hacer Mi vamos a hacer Bajo Y un rasgado Y Vamos a hacer Esto Esperamos un tiempo Un poquito Porque hacemos O sea que sería En el mi ¿Cómo va a ser? En el mi va a ser Un golpe en el bajo Un rasgado Esperamos Medio tiempo Y hacemos Segundo dedo En la quinta cuerda En el segundo traste Y hacemos Quinta Cuarta Al aire Quinta Y cuarta Al aire Salemos ¿Vale? Y dos golpes Hacemos ¿Vale? Eso solo Y otra vez en mi Un golpe en el bajo Un rasgado Y hacemos Lo de Lo de Los ligados Que hemos hecho En la introducción ¿Vale? Muy bien Los acordes Con esto Lo vamos a hacer Cuatro veces O sea esto Cuatro veces ¿Vale? Pero La última vez Ya que hacemos Esos acordes Lo que vamos a hacer Es pasar A una escala cromática Que hace Vale Voy a hacer Como si hiciéramos Ya la última secuencia De acordes Que es esto Y hace ¿Vale? ¿Qué hace aquí? Cuando ha terminado Con el ligado Estos ligados Después del mi Cuando haces mi Hace el mi Y hace esto Termina en la quinta Al aire Y hace Tercera Tercer dedo En el tercer tercer Hace la quinta Después Aire en la sexta Uno Y do Hace aire Hace aire Dos Y tres En la sexta Se baja la quinta Y hace Dos Tres Cuatro Y cinco Se sube a la sexta Y hace lo mismo Dos Tres Cuatro Y cinco Estamos hablando De trastes Y se va al traste Cuatro De la quinta Y hace Cuatro Cinco Seis Y sexta Al aire ¿Vale? Y acaba Con el mi Lo que hemos usado antes Y vuelve a repetir Lo mismo Pues eso es todo Lo que lleva a esta canción Es una canción Relativamente fácil Y muy agradecida De tocar Y espero Que la disfrutéis Es un tema Emblemático De este Gran Gitarrista Y compositor Y como siempre digo Espero que Os divirtáis Haciendo música Tocando la guitarra Y estoy contento Por Los suscriptores Que estoy teniendo Y por el seguimiento Que estoy teniendo Gracias a vosotros Y a vosotras Y como nada Como siempre digo A pasarlo bien Y a divertirse Un saludo